All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls And I can't see it clearly, but it's obvious I know that you left me alone inside this empty... Cacahuetes con especias... ¿Te gustan o no? ¿Están ricos, verdad? No son caros tampoco, dos euros Ah, tres más Pues aquí veis la entrada de Adriano Una pasada, también está el muro Como habéis visto hemos cogido este pece de cacahuetes, que están muy muy ricos Y aquí también tenemos toda la parte del panteón de Adriano ¿Veis? Aquí se ve Ahí lo tenéis Está en ruina, pero bueno Juanma, ¿dónde estamos? En el Palacio de Congreso, según Julio Maximus III, aquí... Legionario de las tropas... ¿Qué, Iván? ¿Qué, Iván? 15 pavos en la entrada al parque ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buenos días, hoy toca dar una vuelta por el centro y luego ya para la tarde estar tranquilos que mañana empieza la carrera por la mañana, así que vamos a dar una vueltecita, esta noche ha llovido y ha refrescado bastante, así que vamos a ir a ver la Acrópolis. Acrópolis, I know that you left me alone inside this empty broken hall, and now you'll be the reason why my soul is tainted. So how can I fix this, cause I need to stop the aching in my head, my heart is breaking, yeah, I'm tired of being stuck in the past. Did you ever think of me and see the things I did, sold my soul and everything I was to the lowest bid, crawled into your portion of me every single time. You got into my mind, you got into my mind, but all I ever wanted was you, that you left me alone inside this empty broken hall, and I can't see, it's clearly bright, it's all be a sign. I know that you left me alone inside this empty broken hall, and now you'll be the reason why my soul is tainted. ¿Qué tal la experiencia con los militares? Espectacular. Es que yo te veo un poco perdido, eh, Juanma. Perdido no, pero hasta que esto no localicéis. Pasamos ya, estamos a pasar, y no esté. Ya, mira, está en rojo. Pues nada, vamos a buscar a alguien, vamos a volver al hotel. ¿Hotel? Aparta, aparta cucaracha. Sí. Sí. Y vamos a coger unos sobrecitos para la carrera para Iván. Entonces, Juanma le ha dicho de ir ahí al McDonald's. ¿Me encuentras o no, Juanma? Estamos en ello. ¿Hacia allá? Esta especie de pan o bizcocho relleno de queso feta y embadurnado un poquito en miel. Así que, pues bastante contento. Yo creo que me ha costado 50 céntimos y le decía bastante barato. Así que llevamos probando cosas. Me ha dicho el nombre, pero es que no me entero. Vamos. Aquí, aquí está el truco de los deportistas dando rendimiento el día de antes. Mira quién está ahí. Por aquí, Juanma comiendo papas fritas y yo un poco con vainilla. Mi lugar todo así�adas entre estas montañas Barr biosas y miren conhumanidad. DÍstil har все, honra. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Estamos trotando y nada, a ver la salida que saldrá de aquí mañana, a las 7 de la mañana. Ya hemos llegado a la subida, es a 300 metros de nivel. ¿Cómo le vas a pedir el café a Iván? ¿Cómo? Tome. Bueno, mirad aquí las pastas y todo, ¿eh? ¡Qué pintaza, tío! Bueno, pregunta, ¿ah? ¿Cómo se dice? Coffee take away. Pues ya son las 11 y cuarto de la noche y seguimos aquí editando y haciendo cosas, ¿eh? Juanma, mirad, vamos a tener que duchar, cenar, desnotear. Y nada, ya tenemos todo preparado en bolsas y todo. Mañana tenemos que tener todo ready. Mirad, tenemos gotitas de agua, que iremos rellenando. Bueno, ya os lo explicaremos. Y luego, mirad, aquí tenemos las gritaciones de Juanma y Mías. Y nada, rellenar botellito de agua, sales, emburro, bueno, nos hemos reinventado. Así que nada, terminamos a hacer unas cosas y a dormir. Cada 5 nos despertamos, ¿eh? ¿Qué es lo que nos va a hacer, no? Mira, mira por ahí, ¿corre ahí? ¿Cómo corre la cucaracha? ¿No, jodas? Hostia, loco. Y estoy aquí descalzo. Mira, 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 espera. Mira, mira, mira cómo baila. Hostia, cómo salta, tío. ¿Otra? ¿Otra ahí, pequeñita? ¿Otra? ¿Otra ahí? Puto asco, ¿no, tío? ¿Cómo corre? Yo te lo he tirado tomita, tío. ¿Dónde está? A mí se me da mucho asco. Tío. Iván, ¿dónde nos has traído? Ponle... Cuando hagas la encuesta en la IBNB, ponle... Más encuestas, sí, con garachas. Más encuestas, sí, con garachas. Póntale no es un thrown a la IBNB. Tío. Gracias.